¡Voy a ver! Y de bailar esta gota En el barrio en la broja Muy bien Si por pobre me desprecias Busque un rico y me hace ser Si el rico no le da nada Busque el pobre otra vez Muy bien, marsecito La, 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 la La, 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 la La, 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 aquí se acaba la copa, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval, se fue. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder ser paulazo con el mejor poco que uno quiere y nadie te dice nada! ¿No? Está bueno, está bueno. ¿Y ahora qué otra danza hacemos? ¡Ah!